Triple drama. Estaba oscureciendo cuando Don Fidel regreso de su gira por el campo. Los peones que mateaban en el galpón y lo vieron acercarse al lento tranco de su tordillo viejo, ya casi blanco de puro viejo, observaron primero el balanceo de las gruesas piernas, luego la inclinación de la cabeza sobre el pecho, y, conociéndolo a fondo, presagiaron borrasca. Pa' mí que hube a llover, anuncio uno. Pa' mí que hube a tronar, contesto otro. Y Sandalio, el capataz, muy serio, con aire preocupado, agrego. Y no será difícil que caigan rayos. Casi todos ellos, nacidos y criados en el establecimiento, casi todos ellos hijos y nietos de servidores de los mollano, conocían perfectamente a Don Fidel. Grandote, panzudo, barbudo, tenía el aspecto de un animal potente, inofensivo para quien no le agrediera, temible para quien se permitiese fastidiarlo. Fue siempre liso como badana y limpido cual agua de manantial. Habitualmente, recias carcajadas hacían estremecer el intrincado bosque de sus barbas, como se estremecen alegres los pajonales, cuando en el bochorno estival, la fresca brisa vespertina, mojada en agua del río, hace simbrar con su risa las lanzas eniestas, enclavadas en el sieno del bañado. Empero, al llegar a la cincuentena, cuando murió su mujer de una manera trágica y algo misteriosa, el carácter de Don Fidel cambió en forma sensible. Normalmente era el mismo de antes, bondadoso y justo, severo, pero ecuanime. Mas, de tiempo en tiempo y sin causa aparente, tornabase irascible, violento y atrabiliario, lanzando reproches infundados y sosteniendo ideas absurdas, al solo objeto de que los inculpados se defendiesen, o los interpelados le contradijeran, para exacerbarse, montar en colera y desatarse en denuestos y amenazas. Pasada la crisis, volvió a ser el hombre bueno, más suave que maneador bien sobado y bien engrasado con cebo de riñonada. Las gentes de la estación lo conocían bien, y dado que, aparte de quererlo y respetarlo y temerlo, encontraban mucha ventaja en su servicio, sabían, hacer el perro, callar y agacharse, cuando tronaba en lo alto. Don Fidel descendió del caballo dentro de la enramada, y al volverse se encontró con Felisa, su sobrina y ahijada, quien, juntando las manos, imploró humildemente. La bendición, padrino. Él la miro, trató de corregir la aspereza de su semblante y dijo, Dios la haga una santa. Entre estas dos frases rápidas, un peón había acudido y tomado la rienda del caballo, mientras otro, no menos solicito, desprende a la sobresincha y se apresuraba a desencillar. Don Fidel rabió con aquella solicitud que le impedia estallar en reproches, pero se contuvo, y entregando a Felisa la escopeta que llevaba en la mano, le dijo. Lleva a pie el cuarto, y ten cuidado que está cargada con bala. Ella tomó el arma, dio vuelta, anduvo un paso y volviéndose interrogo con voz de inocencia. Los dos caños están cargados con bala. Los dos, respondió con aspereza el viejo. Y luego, por natural sentimiento de bondad, agrego dulcificando el acento. Tene cuidado. Ella se fue hacia las habitaciones de la estancia, y Don Fidel penetró en el galpón. Un peón le ofertó de inmediato un, amargo, que el estanciero, con el gañote seco, aceptó. Tomando un banquito, se sentó, en la rueda, cerca del fogón. Y mientras chupaba el mate, dijo. Anduve recorriendo. En el bañao de las cruces encontré una vaca bragada, muerta y medio podrida, sin sacarle el cuero. Yo la vide, patrón, respondió el capataz. Murió de grano malo y por eso no mande cuerearla. El estanciero, sin dignarse mirar ni responder al descargo de su subalterno, continuó. En la majada del bajo chico vide sin número de oveja señal horqueta del vasco Ismendi. Pacíficamente, el capataz explicó. Fue un entrevero causado por la lluvia el domingo, que volteó un lienzo e alambrao y pa fin de apartar yo le he dado rodeo a Ismendi mañana a las cinco de la mañana. Don Fidel hizo como si no hubiera oído el descargo de su administrador, por quien experimentaba una hostilidad que en vano intentaba disimular. Y dijo con sequedad. Debía haber empezado por componer el alambrao. Generalmente, el viejo mayordomo dejaba sin replica las acusaciones del patrón. Pero aquella tarde parecía tener empeño en avivar su mal humor contradiciéndole. No compuse, patrón, porque el bajo, como habrá visto, está lleno de agua. Y no se puede estirar alambre con postes plantaos en el agua. Humillado con la lógica del capataz, Don Fidel cogió la limeta y apuró un grueso sorbo de caña. El viejo sandalio sonrió irónicamente, dejando ver a través de las hebras escasas y asperas de sus bigotes griseos, las negras encías, desprovistas de dientes. Pocas veces bebía el patrón, pero cuando había pegado un trago, era insaciable. Satisfecho, el capataz aprovechó la coyuntura de que Don Fidel la emprendiera violentamente con uno de los peones, para escurrirse en silencio. Sigilosamente cruzó el patio, rodeó, las casas, y se fue hasta la barra de eucaliptus que defendían de los vientos bravos del este y del sud, la cabecera de la huerta de frutales. Allí, vuelto detrás del membrillar que crecian entre los eucaliptos, se encontró a Virginio Moyano, su sobrino. Ahorrando frases inútiles, el viejo preguntó secamente, ¿estás pronto? Sí, respondió el mozo, tengo encillao. Pa' mí, el tordillo negro Q es capaz de galopear treinta leguas de un tirón, y pa' ella el vallo batea, que no se cansa nunca y de un andar Q es como amacarse en un sillón. Güeño, estén al piste y cuando sientas un tiro, monten a caballo y claven la uña. Adiós. Adiós, tío. Se abrazaron y el viejo empezó a andar hacia el galpón. Iba contento. Chita, la hija de don Fidel, y Virginio, su sobrino, se amaban. Pero el patrón, a quien se le había puesto entre ceja y ceja que Chita no era hija suya sino de Sandalio, no sólo había, espantado, a Virginio, sino que se había dispuesto a casarlo. Y para eso salía todas las tardes con la escopeta cargada a bala, sabiendo que el mozo rondaba por las inmediaciones. Don Fidel odiaba a Sandalio, su viejo amigo, y compañero, su eficaz cooperador en la construcción de su fortuna. Y lo odiaba tanto más, cuanto que, convencido de su infidelidad, carecía en absoluto de pruebas materiales de su traición y evitaba la querella por miedo al ridículo. Enterado de todo, el capataz, resolvió salvar a los jóvenes proporcionándoles la fuga. Después, lo que Dios quisiera, su acción era justa, bien que la empañase una pequeña nube. Virginio había seducido a Felisa, la sobrina del patrón, abandonándola con un hijito en los brazos, la deshonra en el rostro y la desesperación en el alma. Pero. La vida es así, las hierbas que mueren dan alimento a las hierbas que nacen. Cuando un cariño se seca, nadie puede obligar a la tierra que permanezca estéril, que no germine otra semilla, que no críe otra planta, que no expanda otra flor. Y cuando el capataz entró en el galpón y se acercó al fogón, pudo observar con contento, que la botella de caña estaba casi vacía y que los ojos de Don Fidel brillaban excesivamente. Incorporado a la rueda, le alcanzaron un mate. Pero apenas había chupado un sorbo, cuando lo arrojó, y levantándose bruscamente, exclamó, ¡Juepucha! La comadreja ladrona e gallinas. Desenfundo el revolver que llevaba al cinto e inclinado el cuerpo avanzó con precauciones hacia el fondo oscuro del galpón, donde estaban amontonados cajones vacios, útiles de labranza, cachivaches de toda clase. ¡Ahí está! gritó el viejo haciendo fuego sobre un sujeto imaginario. Los tertulianos, con el patrón a la cabeza, se acercaron. ¡Pegó! ¡Seguro que pegue! ¡O ahí no más debe estar! ¡Ni plumas de comadreja! Sandalio ya no tiene ni vista ni puntería, expresó irónicamente Don Fidel. Y Sandalio, con ironía. ¡Paciencia! Cuando se tiran dos tiros al mismo tiempo, no se pueden acertar los dos. En ese mismo momento llegó hasta el galpón el estampido de un tiro que parece a venir de la valla de Eucaliptus. Todos corrieron hacia ala y se encontraron con un cuadro tan inesperado como desconcertante. Virginio, hincada en tierra una rodilla, sostenía entre sus brazos el cuerpo inanimado de Chita, todo bañado en sangre. A unos pasos de allí, recostada a un eucalipto, Felisa, cuyo rostro expresaba contento feroz, tenía en su mano la escopeta, humeante aún. Don Fidel y Sandalio se abalanzaron al mismo tiempo sobre la joven moribunda. Pero el capataz llegó primero y la arrancó de los brazos de Virginio, y besándola frenéticamente, exclamó. Hija mía, adorada hija mía. El estanciero detuvo el movimiento de sus brazos. Se replegó sobre sí mismo y con una voz tan amarga cual si le hubiesen reventado en la garganta una vejiga de hiel, dijole. Ah, tu hija, te denuncias al final, traidor de amigos, ladrón de honras. Y con un gesto rápido, sacó el revolver, lo aplicó a la frente de Sandalio y le hizo saltar los sesos. Javier de Viana. Javier de Viana Canelones, 5 de agosto de 1868, La Paz, Canelones, 25 de octubre de 1926, fue un escritor y político periodista uruguayo de filiación blanca. Sus padres fueron José Joaquín de Viana y de Sideria Pérez, fue descendiente por parte de padre del gobernador Javier de Viana. Recibió educación en el Escuela y Liceo Elvio Fernández y por un corto periodo curso estudios en la Facultad de Medicina. A los 18 años participó de la Revolución del Quebracho, de la cual realizó una serie de crónicas reunidas en un volumen llamado Recuerdos de una campaña y recogidas posteriormente por Juan Epibel de Voto en la obra Crónicas de la Revolución del Quebracho. Trabajo de periodista, primero en La Verdad, de 33, y luego en la ciudad de Montevideo. Participó junto a Elías Regules, Antonio Lucic, El Viejo Pancho, Juan Escayola, Martiniano Leguizamón y Domingo Lombardi, entre otros, de la publicación El Fogón, la más importante del género gauchesco que tuvo La Region, fundada por Orozma Moratorio y Alcides de María en septiembre de 1895. En 1896 edita una colección de relatos llamada Campo. En este tiempo se dedica infructuosamente a las tareas agropecuarias, arrendando la estancia, los moyes. Edita en 1899 su novela Gaucha, y dos años más tarde, Guri. Se involucró en la insurrección armada nacionalista de 1904, en la que es hecho prisionero. Logró escapar y emigrar a Buenos Aires, donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones, como Caras y Caretas, Atlantida, El Hogar y Mundo Argentino. Entre 1910 y 1912 se editan en Montevideo distintas obras que reúnen sus relatos. En 1918 regresa a Uruguay y trabaja en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Es elegido diputado suplente por el departamento de San José en 1922 y ocupa su titularidad al año siguiente.